¡Nio! ¿La gente se ve en el centro de la gente? ¿Por qué no lo ponen? ¡Porque no lo ponen! ¡Porque no lo ponen! ¡Porque no lo ponen! ¡Porque no lo ponen! ¡Que caigan! ¡Que caigan todos sabes más de las! ¡Ja! ¡Túskale 10! ¡Ja! ¡Mi primo! ¡Mi primo! ¡Pero te barque! ¡No! ¡No lo ponen! ¡Mi primo! ¡Mi primo! ¡Conborrita la gente! ¡Me sembar que la gente! ¡No de todo! ¡No! ¡No de todo! ¡No de todo! ¡Nosotras 16! ¡Aye! ¡No! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ahhh! ¡Así se llama! ¡Es que es el Dios! ¡Coratón! ¡Pase Hernán! ¡Ahhh! ya andaba yo yo pensé que andaba por allá todavía desde cuando ya sin rato y 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